La ONAM nos está informando a nosotros que durante las próximas 72 horas van a producirse aguaceros de débiles moderados y chubacos aislados en toda la parte norte y este del país como producto de los campos nubosos que están llegando con los vientos alicio al país y también del sistema frontal que aunque no va a afectar al país directamente le va a influir con la aportación de campos nubosos a esto le sumamos entonces de que realmente se van a seguir produciendo estos aguaceros como ustedes han podido notar y la gente debe estar afectada porque se puede producir deslizamientos y derrumbe en algunos lugares específicos del país, de la provincia de España es decir que van a continuar estos aguaceros como producto, repito, del 13º sistema frontal que no va a afectar directamente al país pero que los campos nubosos van a llegar a partir del miércoles se van a sumar a estos vientos que están transportando gran humedad proveniente del este del país que estén atentos porque si se sigue produciendo estos aguaceros se van a saturar los suelos y por ende van a derrumbarse y es producto que hayan deslizamientos también gracias gracias gracias